Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este programa que está hecho con muchísimo cariño para todos ustedes que gustan de los animalitos. Estamos transmitiendo desde el Parque Zoológico Benito Juárez en la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo soy Xochitl García y estoy muy contenta de estar con ustedes. Y antes de seguir presentándoles el programa y de platicarles de qué se trata, pues permítanme presentarles a mi compañera Noelia Valle. Hola Xochitl, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en su casa? El día de hoy tenemos un programa muy interesante que espero que sea del gusto de todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar sobre las especies endémicas. Para todos aquellos que no sepan qué es una especie endémica, vamos a tener muchas cápsulas, vamos a conocer muchos ejemplares del zoológico que nos va a dejar más claro este tipo de distribución de los ejemplares. Así es, y antes de continuar precisamente y ya entrar en materia con el tema de especies endémicas, déjenme hacerles una invitación. Hoy vamos a regalar cortesías para que estén muy al pendiente y pongan mucha atención en todo el programa. Al final les vamos a hacer una preguntita y entonces podrán hacerse ganadores si contestan correctamente. pues de una cortesía para venir aquí al zoológico de Morelia, que es el zoológico a nivel nacional que cuenta con la mejor colección o con la mayor colección faunística a nivel nacional. Así que ya lo saben, vamos a ver todo lo del programa, vamos a entrar en materia. Y pongan mucha atención porque como ya dijo Xochitl, vamos a tener muchas sorpresas. Comencemos. Así es, esto es Zoom. Estos animales los has visto en el zoológico, pero en este programa te vamos a platicar más datos de ellos. Bueno, pues una especie endémica es aquella que se distribuye en ciertas partes geográficas del mundo y que no las podemos encontrar de manera natural en otras zonas del mundo. Esto se puede deber a varios factores, puede ser la vegetación del lugar, puede ser el clima, pueden ser incluso el alimento que estas especies pueden encontrar en esa región y que no las pueden encontrar en otro lugar. Existen algunas especies que se pueden encontrar en otras partes del mundo, pero que han sido introducidas. Bueno, el zoológico de Morelia cuenta con muchas especies que son endémicas. Para esto, mi compañera Xochitl García nos tiene más información. Xochitl, vamos contigo. Gracias, Noelia. Pues ya nos encontramos aquí en el herpetario del zoológico de Morelia, en donde tenemos a varios huéspedes que son endémicos. ¿Quieren saber cuáles son estas especies? Pues en un poquito más de tiempo ya les vamos a presentar una capsulita donde podremos conocer a estos animalitos y en dónde se distribuyen. Así que este es el momento, a partir de ahora, de aquí en adelante, tienen que poner mucha atención sobre todas las especies que vamos a mencionar, porque si los recuerdan, les acabamos de decir que les vamos a regalar cortesías al final del programa. Entonces pongan mucha atención y si tienen lápiz y pluma, pues apúntenle para que contesten correctamente. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente capsulita de las especies endémicas que tenemos aquí en Reptiles? Cascabel ocelada. Es una especie endémica únicamente de la región del eje neovolcánico, lo que hace una especie única. Frecuentemente se hallan en las áreas abiertas de los bosques en zonas rocosas, especialmente aparece en regiones pedregosas o en áreas con numerosas cuevas o madrigueras de tortugas, en las cuales la cascabel ocelada puede encontrar refugio fácilmente. Su estado de conservación, según la Cebarnat, está sujeta a protección especial. La distribución de esta especie comprende dos áreas naturales protegidas, cumbre del ajusco y el corredor biológico ajusco-chichinautzin. Tlaconete pinto o salamandra. Se puede encontrar a esta especie desde las montañas del centro de este de Sonora, hacia el sur de Tamaulipas, hasta Tlaxcala y la parte central de Oaxaca. A pesar de que tiene un amplio rango de distribución, aparentemente esta especie mantiene un tamaño limitado de sus poblaciones. Esto aunado a su especificada preferencia a los bosques templados, en todas las serranías de 1,050 y 4,267 metros de altitud en México. Hacen que esta especie sea prioritaria para su conservación. Estado de conservación, según la Cebarnat, es amenazada. El alicante es una serpiente muy común en el estado de Jalisco. Allí es también llamada cincuate. En la jerga nos cuenta la leyenda que se sostiene sobre esta víbora alicantina. Y es que según parece, en algunos lugares creen que esta víbora se alimenta de la leche de la mujer. En mitos y creencias populares sobre los reptiles, explica la imposibilidad de que esta leyenda fuera cierta. Iguana del desierto Es uno de los lagartos más comunes de los desiertos de Sonora. Su hábitat preferido solapa en gran medida con el rango de distribución del arbusto lárrea tridintata o gobernadora. Se trata de un hábitat seco de matorral serófilo, por debajo de los mil metros. También se puede encontrar en lechos rocosos. En la parte más meridial de su área de distribución, este lagarto vive en zonas de matorral subtropical árido y bosque tropical caducifolio. Generalmente crean sus madrigueras en los montículos de arena que se acumulan en torno a la base de arbustos como la gobernadora. A menudo, también suben estos en busca de refugio y defensa. También utilizan con frecuencia las viejas madrigueras de los zorros, kit y tortugas del desierto. No te apartes de Zoom. Tenemos más información después de esta pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zoom. Seguimos en el zoológico de Morelia para platicarles acerca de las especies endémicas con las que cuenta este espacio tan bonito. Como ya lo vimos en el bloque anterior, conocimos algunas de las especies endémicas que tiene el herpetario, algunos reptiles. Y ahora ha tocado el turno de conocer a una especie en el acuario. En los primeros programas ya habíamos hablado acerca de esta especie. Si lo vieron, si nos acompañaron, seguramente lo van a recordar. Y si no, pues aprovecho para invitarnos a que nos vean en el portal de YouTube del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. O también lo pueden hacer a través de nuestra página web que es www.zoológico-demorelia.michoacan.gov.mx. Ahí también pueden checar hasta la parte de abajo los programas que ya hemos grabado. Y ahora sí, vámonos a entrar con esta especie que está en el acuario que es endémica. Y por supuesto, me refiero a los godeidos. La familia Goudeide está conformada aproximadamente por 21 géneros y 45 especies, relacionada evolutivamente con el género Profundundulus, un grupo de peces que habitan las zonas altas del sur de México y de América Central. Los Goudeide están divididos en dos subfamilias, Empetrich-Tinaide y Goudeide. Se les considera un tesoro natural porque tienen adaptaciones únicas asociadas con sus peculiares estrategias de reproducción y de desarrollo embrionario. La primera es la fertilización interna. El estrecho contacto que logra implicar la exitosa fertilización en los godeidos promovió la aparición de estrategias de selección sexual ampliamente discutidas como una de las posibles causas que permitieron la diversificación de este grupo. Quizá su característica más distintiva es su forma de nutrición embrionaria, llamada matotrofia. Los embriones tienen una estructura especializada para obtener nutrientes y macromoléculas, lípidos y proteínas, y para el intercambio gaseoso con la hembra. Las crías de los godeidos nacen completamente desarrolladas, lo que les confiere importantes ventajas, como una mayor probabilidad de sobrevivencia, pero presentan la desventaja de que el número de descendientes es mucho menor que en los peces ovíparos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Zoom. Como ya vieron, las especies de los godeidos es una especie que está extinta en vida silvestre y esto se debe a que muchos de sus hábitats han sido degradados. Y bueno, como pueden ver, pueden venir a conocerla aquí en el Zoológico de Morelia, la tenemos en exhibición. Y bueno, esa es una de las ventajas, ¿verdad?, de los zoológicos, que nos permiten ver especies que normalmente no vamos a poder encontrar en sus hábitats naturales. Y bueno, también esto es un impulso para nosotros, para que sigamos conservando las áreas naturales, no hay que tirar basura porque ponemos en peligro precisamente a estas especies. Y bueno, vamos a continuar con este programa y le toca el turno a los mamíferos. El Zoológico de Morelia cuenta con un amplio grupo de mamíferos y más de 12 de las especies que se albergan aquí son endémicas de México y de algunas otras regiones. Podemos encontrar entre el grupo de los primates al mono aullador, podemos encontrar también al mono araña, entre otras especies. También podemos encontrar lo que es la martucha. Y bueno, no les platico más, tenemos una cápsula preparada especialmente para ustedes y conozcan más un poco sobre estos mamíferos. No se despeguen. Coyote significa perro ladrador. Su nombre viene de la palabra náhuatl, coyol. Dato curioso, en Michoacán hay un pueblo llamado Iguatcio, que en Purépecha significa lugar de coyotes. Entonces, imagínense la importancia que tenía esta especie para que los habitantes de Iguatcio hayan colocado una figura de coyote labrado en piedra ubicada en la punta de la torre, que es la figura de mayor relevancia pues hace referencia al significado en Purépecha de Iguatcio. También existe la plaza del coyote o coyotito, ubicada en la entrada de esta población. Los coyotes se distribuyen en Canadá, Estados Unidos, México y países centroamericanos. El coyote es un animal muy flaco y puede parecer desnutrido a primera vista, aún si goza de buena salud. Es además capaz de alcanzar corriendo una velocidad de 64 kilómetros por hora. Durante el otoño y el invierno, se reúnen en manadas para cazar con más eficacia. El coyote es un animal que puede producir vocalizaciones para comunicarse con sus semejantes. De hecho, poseen una gran variedad de sonidos, tales como aullidos, chirridos, gruñidos, gemidos y hasta pueden ladrar. La martucha Se encuentra desde el sur de México hasta la parte central de Brasil. Son estrictamente nocturnos, arborícolas, tienen una larga cola prensil y rara vez bajan al suelo ya que se desplazan a través del dolcel. La martucha, a pesar de ser una golosa de la miel, no desprecia tampoco los frutos jugosos y azucarados. Pero esta dieta frugal no parece tener la menor influencia sobre su carácter, que es de lo más agrio y feroz. A veces se le puede domesticar, pero incluso cuando desde muy pequeña se acostumbra a la compañía del hombre, es siempre peligrosa. El mono araña Habitan desde México hasta Brasil. El mono araña se encontraba originalmente en el Golfo de México, desde Tamaunipas hacia el sur de México y toda la península de Yucatán, por Centroamérica hasta las regiones boscosas del noreste de Colombia. El dato curioso es que carecen del dedo pulgar, únicamente tienen cuatro dedos. A mediados del siglo XX, fue que sus poblaciones comenzaron a declinar o han desaparecido de varias regiones junto con el hábitat mismo donde estaban. Su captura para obtener crías para su uso como mascotas parece ser aún más marcada que con los monos aulladores por su mayor facilidad de domesticación. Esta actividad es actualmente ilegal y continúa ocurriendo trágicamente para obtener una cría, matan o hieren a la madre. En la norma oficial mexicana de especies en riesgo, el mono araña aparece como en peligro de extinción. Mono aullador o saraguado Es primo del mono araña. La distribución geográfica reportada para estas especies en México comprende los estados del sur sureste del país, pero en la actualidad, dicha distribución se ha reducido en un 80%. Los mono aulladores son fáciles de identificar no solo por su aspecto, sino también por su característico aullido. Este comportamiento vocal funciona como un mecanismo de espaciamiento entre las tropas, evitando así enfrentamientos directos para mantener el monopolio sobre los recursos dentro de su ámbito hogareño. Se encuentra al sur de México presentándose solamente en los estados de Tabasco, norte de Chiapas y en la península de Yucatán. Esta especie también está presente en las selvas del Petén, en Guatemala y en Belice, y su distribución más austral es el sur de Guatemala. Esta distribución geográfica restringida sugiere que el mono aullador con el que cuenta el zoológico de Morelia sea una especie de primate endémica a la región mesoamericana. ¿Qué les pareció esta capsulita? Bastante interesante, ¿verdad? Por ejemplo, el coyote tenía una gran importancia para las personas de esta comunidad de Iguazio. También el mono aullador o zaraguato, que tiene una impresionante forma de emitir los sonidos, ¿no? Para marcar territorio. Y bueno, aquí en el zoológico de Morelia lo podemos encontrar en el zoológico infantil. Y ojalá tengan suerte y algún día escuchen cómo hace él estos sonidos tan impresionantes. Quiero comentarles además que tenemos una nueva zona de juegos en la parte norte del zoológico, que es para niños con y sin discapacidad. Esto es bastante interesante. Con esto somos el único zoológico a nivel nacional que tenemos un área de juegos para personas con discapacidades. Además, también se creó un circuito para facilitar su tránsito dentro del zoológico. Y esto es una obra gracias a toda la gente que participó en la pasada quermés del DIF. Muchas gracias por esta aportación tan significativa. Y espero que sigan poniendo atención y tomando nota de todas las especies de las que estamos hablando en este programa. Porque al final vamos a regalar cortesías. Así que estén todavía muy al pendientes porque después de esta pausa vamos a conocer un poquito más acerca de las especies endémicas en el área de aves. Así que esto es Zoom y continuamos con más. ¡No! Muchísimas gracias por continuar en este su programa Zoom. El día de hoy les hemos preparado, como ya vieron, un programa sobre especies endémicas. Y en este momento yo me encuentro en un maravilloso lugar llamado Jaula de Vuelo. El cual los invito a conocer en vivo y en directo cuando vengan a visitarlos al Zoológico de Morelia. Vamos a hablar sobre tres especies que se encuentran viviendo en este espacio tan bonito. Y bueno, una de ellas es la cotorra serrana occidental. La cual la podemos encontrar de manera natural en la Sierra Madre Occidental. Ella está en peligro de extinción. Eso quiere decir que sus poblaciones están a punto de desaparecer. En vida silvestre nada más se estima un grupo de mil a cuatro mil de esta especie. Entonces hay que cuidar mucho a esta cotorra serrana, ¿verdad? Otra de las especies que se aloja en este alberque es la urraca de cara negra. A ella la podemos encontrar de manera natural en la región de Colima. Y ella es del grupo de los cuervos, de la familia de los cuervos, escórvide. Ellos se alimentan normalmente de una dieta omnívora. Esto quiere decir que pueden comer frutas, semilla, incluso algunos insectos. También otra de las especies que se aloja en esta jaula de vuelo es la urraca sinaloense. Y como su nombre lo dice, ella proviene de Sinaloa. La podemos encontrar específicamente en esas regiones. ¿Se acuerdan que les mencionamos que las especies endémicas solamente se distribuyen de manera natural en ciertas regiones? En ocasiones hay personas o científicos que han querido introducirlas a otros lugares, como es el caso de la cotorra serrana, que en los ochentas fue tratada de introducirse a Estados Unidos sin lograr tener éxito ni de distribución, ni de reproducción, ni nada de eso. No se pudo adaptar. Y esto es porque algunas especies, únicamente el clima de algunas regiones les puede favorecer para adaptarse y poder sobrevivir. ¿Qué tal? Bastante interesante todos estos datos que acabamos de conocer de estas aves, que muchas veces las vemos y no tenemos conocimiento de la importancia de las mismas. Entonces, pues ya lo saben, vengan al Zoológico de Morelia para que las conozcan. ¿Y qué creen? Ya hemos llegado al final del programa. Pero de este programa, porque todavía nos quedan otros más, ¿verdad? Así es. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta información que preparamos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, los invitamos a conocer el Zoológico de Morelia para aquellos que no han venido y los que ya lo conocen, está abierto los 365 días del año. Así es. Y bueno, si recuerdan al principio del programa y bueno, a lo largo también del programa, les estuvimos diciendo que pusieran mucha atención porque les íbamos a regalar cortesías del Zoológico. ¿Qué incluyen estas cortesías? La entrada al Zoológico, Herpetario, Acuario, Tren Terrestre y Tren Vía y Cabaña Encantada. ¿Qué tal? Todos los atractivos prácticamente, excepto las lanchas. Las lanchitas de remos, esas no, esas ya, si no se quieren subirle. ¿Paga? No es tanto, están bien baratas, ¿verdad? Sí. Y aparte se van a divertir muchísimo con todos los atractivos que tenemos aquí. Por supuesto, pueden pasar un día completamente fenomenal. Bueno, pero ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo se pueden ganar esas cortesías de entrada gratis al Zoológico de Morelia? Sí. Es que estaba esperando a que terminara, por eso yo estaba así de ah, ah. Ya quiero decirles, ya les voy a decir. Mencionen tres especies que estuvimos diciendo a lo largo del programa y nos lo mandan vía inbox. Sí, tres especies. Repetiles, mamíferos, lo que sea. De lo que sea, pero que sean tres. Y nos las mandan vía inbox a nuestro Facebook que es Zoológico de Morelia. Y ahorita tenemos de fotito de perfil el logo del torneo de pesca. Sí, los invitamos. Que por cierto, ¿sí es? ¿Cuándo? El 26 de septiembre del 2015. Vengan, inscríbanse aquí al Zoológico de Morelia. Están las inscripciones abiertas. En el área de promoción y difusión. Exactamente, pero es entrada libre, ¿verdad? Es un grupo... No, tienen que pagar una inscripción a las personas que vayan a participar. Lo que te quería decir, no lo dije bien, es para padres e hijos, etcétera, ¿verdad? Ah, claro, es torneo abierto de pesca deportiva, exactamente. Con esto de abierto quiere decir que pueden participar hombres, mujeres, niños, niñas, todos. Y queremos agradecer también al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por este gran apoyo para poder llevar a cabo esta magnífica producción. A todos, saludos, besitos, ya nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Gracias también al personal del Zoológico. Al personaje, sí, claro, porque sin ellos no sería posible estas experiencias de tener tan en vivo estos ejemplares que acabamos de conocer, ¿verdad? Así es, para mayor información de todo lo que tenemos en el Zoológico, ya saben, en nuestras redes sociales y nuestra página web. Y pues nos vemos en la próxima con más de Zoom. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.